El líder de SI, Joan Laporta, ha hecho acto de presencia para votar el sí a la independencia de Cataluña en el marco del ensayo de la consulta soberanista de Barcelona prevista para el 10 de abril. Tras depositar su voto, el exmandatario Blaugrana ha hablado de las intenciones de su partido con respecto a las elecciones municipales de 2011. Bueno, las afrontamos en principio con mucha ilusión, porque somos un partido que tiene una coalición, que tiene unas potencialidades grandes de ir creciendo y de ir penetrando en la ciudadanía y nos vamos a presentar a las municipales. Y luego la decisión que todavía no tenemos tomada es la de Barcelona respecto de quién será el candidato. Acompañado de los futuros diputados de SI, Toni Strubel y Alfons López, Laporta ha agradecido el trabajo de los organizadores y ha explicado la importancia de estas consultas para concienciar a la sociedad de lo necesario de la independencia catalana.